En nuestro país tenemos nombres poco comunes. Ustedes seguramente conocen a algún Anif de la Rev, algún Nepomuceno, algún Telésforo, algún Cayo de Hacha y algunos otros son más conocidos por los héroes de la nación como Benito Emiliano, los nombres clásicos. Pero ahora la tendencia, señores, indica que pronto, muy pronto, tendremos una nueva moda de nombres para la generación Cuatrotenial. Y no, no son Yalit Zaparicio, son nombres de próceres actuales de la patria, como Yathcol, le pondrían Yathcol a su hijo Porfirio, Antonio Atolini y tiene que ser todo junto, porque Antonio no sirve de mucho, Antonio Atolini o simplemente Andrés Manuel. Así es, señores, este lunes 9 de septiembre se hizo viral el hecho de que una pareja provenientes del Congo, al Congo africano, quiere nombrar Andrés Manuel López Obrador a su hijo, que por cierto, nació el 4 de septiembre aquí en Tapachula y lo están conociendo. Así es, los padres de este niño se llaman Kumba, Kumba y Muanda, y son de origen congoleño. Ellos vienen del Congo y se encuentran en el campamento a las afueras de la estación migratoria siglo XXI aquí en este país y están pidiendo justamente solidaridad al gobierno de este país y a través de este gesto, a través de ponerle Andrés al niño, Andrés Manuel López Obrador, ya que no pueden estar con condiciones, y lo han visto, son condiciones terribles, en las que viven. La familia espera los papeles de nacionalidad de su hijo, quien por cierto, reitero, nació aquí y es mexicano, para que puedan continuar su camino hacia la frontera norte de nuestro país. Ellos buscan entrar a Estados Unidos. Miren, la mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto y aseguró que para él es un honor que ese niño lleve su nombre y le mandó un abrazo, por cierto, y aseguró que era decisión de los padres y no de él. Vamos a escuchar qué ofina el presidente de este detallazo, de esta pareja del Congo. Vamos a escuchar. Hace unos días en Tapachula nació un bebé. Su mamá es de la República del Congo y dice que le quiere poner a Andrés Manuel López Obrador al bebé. ¿Cómo recibe usted esta señal? Finalmente el bebé es mexicano. Si tiene algún apoyo especial esta familia, si usted ya lo sabía y si en su caso a usted le gustaría que un nieto suyo llevara su nombre. Para mí es un orgullo, eso es lo que le puedo decir a ella, no lo sabía y me da mucho orgullo. Pero es su decisión, es su decisión y me da mucho orgullo y le mando un abrazo cariñosísimo porque los migrantes sufren mucho. Y miren ustedes, nada más, ¿cuántos pinches ikers conocen? ¿Cuántos semilianos, aparte del portero del Real Madrid? ¿Cuántos semilianos, cuántos brandons llevan ese nombre? Y no por su pantone, sino por el personaje de Beverly Hills. ¿Cuántos y cuántos zoes conocen y tienen ese nombre? Gracias seguramente al director del IMSS actual. Miren, por eso es de esperarse que ya se estén concibiendo las futuras legiones de Tatianas de Gibranes. Le pondría usted a su hijo Gibran en nombre del héroe de la patria Gibran Reyes o Gerardo Roñas. Podría ser un nombre. Oigan, y para ayudarles a elegir el mejor nombre Cuatrotenial de los próximos jóvenes que van a construir el futuro de esta patria, les preparamos una tabla para que ustedes, como buenos millennials que lo son, no tengan que pensar mucho porque eso no nos gusta a esta generación. Miren, ahí les va. Ahí les va. Elijan ustedes, por favor, el mes en que nacieron. Vamos a hacer un ejemplo. Hipotéticamente, el próximo Cayito nace en agosto. Bueno, Cayita tendría que llamarse así, Tatiana, y pongámosle que nace entre, del 6 al 10, del 6 al 10 de agosto. Tatiana, patriota, y ¿cuál es su color favorito? El mío es el verde, entonces sería, puta madre. Mi hija se llamaría Tatiana Patriota Atolini. ¡Maldita sea! Les vamos a poner esta tabla para que vayan escogiendo el nombre de su próxima generación de familia y que no salga en diciembre. No más que no salga en diciembre porque ahora sí ese nombre está maldito. ¡Cuitláhuac!